Te quiero mucho Venezuela Si la vida fuera andina Si la vida fuera de los carros El niño me sacería Un niño de Venezuela Venezuela es una vela incendida Que no la apaga nadie Vamos a darle una mano a Venezuela Huele a Navidad, huele a Navidad Son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Porque esta noche y día todo es felicidad Que Dios le proteja, General Peña Sánchez Huele a Navidad por aquí, por estos lares Son los cardenales que están tocando ya En mi casa ya prendimos el arbolito Me voy a echar un palito Pues llegó la Navidad